Estamos aquí por un tema de la decisión del gobierno de despedir maestros. El gobierno y nuestro Ministerio de Educación han tomado la decisión de despedir a más de 2.500 maestros, muchos de ellos de la educación técnica, en realidad de la educación en general. Además, nosotros tenemos un montón de movilizaciones en prácticamente todo el país, en cada pueblo de nuestro país, para empujar al gobierno para que se retracten esta decisión. En septiembre, cuando se abran las escuelas nuevamente, estamos planeando hacer una huelga general de educación y sostenerla en el tiempo, porque si no lo hacemos, el gobierno dejará a muchos maestros afuera de las escuelas. ¿Usted cree que el gobierno cambiará esta decisión o están necesitando otro gobierno? Esto no es solamente cuestión de este gobierno, es la Troika, es la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional. Nuestra demanda es una, fuera de nuestro país, Troika. Nosotros queremos cambiar esta política, queremos cambiar este gobierno. Queremos un nuevo gobierno con políticas que apoyen a los maestros y que apoyen a la gente. Decime tu nombre y en dónde trabajas. Mi nombre es Christopher, trabajo en un sector público que pertenece a un hospital estatal en un barrio de Atenas. ¿Fuiste afectado por los últimos despidos anunciados por el gobierno? No todavía fui afectado por los despidos, pero el problema es que, en primer lugar, esto será malo para todos, porque algunos hospitales estatales van a cerrar y luego van a despedir a otras mil personas más. Y esto es muy peligroso y se hará efectivo en los próximos meses del año que viene. ¿Cómo es la situación general de la salud ahora mismo o en estos dos últimos años de la crisis? Es muy mala porque no tienen dinero para los hospitales, ni tampoco para medicinas, no tienen algodón, ni guantes, ni guantes para examinar. Tampoco tienen staff suficiente y, por ende, se debe esperar mucho tiempo para una operación o para ver un médico. Y también muchas veces no tienen vacunas para la gente. Entonces la política no sirve. La política está cuesta abajo. Las políticas no están haciendo el trabajo que se esperaba entonces. Las políticas están destruyendo el sistema de salud. Las personas tienen que tener dinero para tener cobertura de salud. Si no, no tienen acceso a un sistema de salud bueno, porque el sistema estatal se está desmoronando y cada mes es peor. Parece entonces que la situación es cada vez peor que hace unos años atrás. Por supuesto. ¿Y qué creen que va a pasar? Al final de todo, creo que con estos métodos, en vez de mejorar la economía, solo logran que los ricos sean aún más ricos, porque tiran abajo los salarios, y haciendo otras cosas, la economía solo empeora más y más. Al final creo que vamos a quebrar como Argentina, así que puedo decir... Para nosotros es muy importante luchar, porque si no lo hacemos, estaremos al final como los vecinos en los Balcanes, con una calidad de vida muy baja y salarios extremadamente bajos y servicios muy pobres. ¡Gracias!